buenas buenas qué tal cómo están bienvenidos a cada una de las personas que se vaya conectando yo voy a ir colocando por acá guerreros no sé qué tal hermano cómo estás un placer hoy estoy por acá de invitado nuestra queridísima gente de synergy nos hizo la bonita invitación a que conversáramos un poco sobre marcas convierte tu nombre en una marca es el live de hoy bienvenido a todas las personas de dónde me están saludando me gustaría saber de dónde nos escriben de dónde están viendo este live de qué país si son de república dominicana de qué parte de república dominicana nos escriben y sobre todo usen vamos a aprender a usar rápidamente el live vamos a usar los recursos que nos entregan y será y tiene un avioncito en la parte de abajo si crees y bueno con lo que mal convierte él si consideras que este live es relevante para alguien compárteselo para que hoy lo veamos juntos convierte convierte haití y que genial que genial distrito distrito nacional excelente talía bienvenida posee bienvenido y quien más increíble por acá venezuela en panamá venezolano en panamá genial yo también soy venezolano soy de barquisimeto venezuela pero estoy soy un hijo adoptado de república dominicana bueno vamos a entrar en el live vamos a entrar en materia convierte el nombre en una marca que es una que es una marca como así como puedo convertir mi nombre en una marca que es eso de que todo el mundo está hablando de marca personal realmente tiene sentido en algo para algo es funcional sirve hoy vamos a estar hablando de todo esto cuáles son los pasos para convertir mi nombre en una marca que debo hacer para convertir mi nombre en una marca y cuáles son sus ventajas sobre todo sus ventajas y pendiente con algo las personas que se queden al final voy a permitir que hagamos un live compartido y podamos me puedas hacer alguna pregunta y así volvemos más interactivo esto necesito saber dos cosas uno me ven bien dos me escuchan bien hola pedro excelente esas personas me gustaría que me dijeran si se escucha bien si se ve bien para iniciar con el punto número uno si natalia fortuna ay natalia fortuna bienvenida de caracas un abrazo hermano talia me dice que si yo creo que todo todo está perfecto excelente yo quiero que hagamos un ejercicio sencillo sobre marca personal yo siempre lo hago en algunos de mis talleres en algunos y siempre intento compartirlos dentro de las mentorías lo de también compartir en comunica y emprender y es que te pongas a pensar algo si solamente tuvieras siete días para vivir bien siete días para vivir hoy te dicen mira en cualquiera de las circunstancias tienes siete días natalie ok sorry tienes siete días para vivir a que te dedicarías bien exactamente que harías con tu vida estarías estudiando lo que estudias estarías trabajando donde trabajas estarías haciendo lo que hoy haces y aún ya estamos en una red social te pregunto realmente tú decidirías invertir el tiempo que invierte en las redes sociales haciendo que bien en primera instancia pregúntate esto que haría yo si me quedan siete días para vivir y te pregunto esto porque esto no es un sentido de urgencia de especialización rápidamente se nos quitan las dudas rápidamente se nos quitan todas las preguntas de a que me dedico que estudio que hago porque comienza a valorar el tiempo y toda marca personal antes de convertir su nombre en una marca antes de repercutir y tener una especialización debe pensar previamente exactamente en lo que te quieres dedicar y yo siempre resuelvo el vendido problema de que bueno ve probando todo lo que quieras hasta que te especialices con un sentido de urgencia en un momento de inseguridad en un momento incierto todos solemos pensar de manera instantánea bienvenidos a las personas que se están contentando Dura, Jennifer bienvenidos entonces empezando por todo ese punto yo quiero que tú hagas ese ejercicio no sé si estás en tu casa, en tu trabajo tal vez vas saliendo, vas en el vehículo y te pongas a pensar bueno, que haría yo si hoy fuera el último día de mi vida que haría yo si solamente tuviera 7 días para vivir que haría yo si tuviera una semana, un mes para vivir o si fuera el último año donde vas a vivir César, ay que bello César, se está aquí cerquita uno luego que definamos esto ya sabes muy bien, ya sabes muy bien a lo que te quieres dedicar ya sabes muy bien que quieres invertir tu tiempo que vas a hacer día a día bien, quiero que pienses en tu nombre y ya vamos a hacer un poquito la parte técnica ¿por qué? porque tu nombre es lo que la gente va a recordar hay algo y es el poder de la asociación bien y consiste en algo sencillo es lograr que las personas cuando piensen en tu nombre piensen en eso que tú te quieres asociar en eso que la gente quiere que tú quieres que la gente piense de ti es convertir tu apellido facciones de ti tu profesión y aún si no es una profesión que estudiaste lograr que la gente piense en ti cuando piensa en tu nombre pero piensa en tu profesión piensa en lo que haces en lo que ofreces entonces, hey, ¿cómo puedo hacer eso? sencillo cuando yo decidí puedes usar pseudominios y también nombres geográficos bien, no hay ningún problema con esto es decir, hey, ¿cómo así? bueno, si se usa un nombre normal y común como José no tengo nada en contra de José pero hay muchos José Fernández bien, es un nombre bien bien popular o Carlos Alberto bien ¿qué puedes hacer? bueno, puedes usar letras dentro, antes de tu nombre o simplemente abreviaturas de tu nombre eso hará de que te logres destacar con tu mismo nombre chévere y si lo trasplamos a una red social puedes colocar nombres como yo soy Carlos Ernesto yo soy nombre consiguiente o en tus usuarios puedes colocar Alberto José de O Dominican Republic bien esto es como el nombre sencillo pero si es muy necesario que definas tu nombre antes de elegir la red social antes de elegir todo piensa exactamente qué nombre quiero con qué nombre quiero que la gente me relacione y hablamos de marca personal no estoy hablando de marca comercial hablamos de tu nombre hecho marca bien posteriormente a esto yo lo tengo a ti acá todo todo escrito para que no se me hubiera olvidado es encontrar un nicho nicharse wow esto sí es esto sí es difícil esto sí es un poco como que es cierto esto de nicharse o sea de qué consiste esto excelente ya tienes tu nombre tú sabes que tú dices bueno pongamos un ejemplo Madeleine Betantes nombre común Betantes Betances Madeleine me encantaría que me dijeras a qué te dedicas para hacer un sencillo ejemplo o cualquier persona que vaya a escribir la primera que escriba hacemos ese ejemplo char bien vamos a saludar aquí bien bien ahora tenemos nuestro nombre bien tenemos nuestro nombre sabemos a qué queremos dedicarnos ahora cómo encuentro un nicho en dónde quiero un nicho antes de elegir una red social ojo con esto antes de elegir una red social antes de estar en YouTube antes de estar en Instagram Facebook o lo que tú quieras hacer o publicar el primer video debes encontrar un nicho la gente lo hace al revés y por eso tarda en crecer por eso alarga el tiempo de que te conozcan dentro de un sector o sea extienden ese laxo del punto desde donde tú estás a donde te conozcan a donde aparecen los clientes y por qué porque no sean nichos no eligen un nicho y qué es eso de un nicho Manuel García administrador genial vamos a poner este ejemplo para nicharse Manuel García administrador excelente qué haría yo si fuera Manuel García primero preguntarle si realmente yo quiero ser administrador si realmente te apasionan los números si realmente te apasiona eso chavos posteriormente que lo elijas posteriormente que lo elijas elegimos ese nombre Manuel García puede ser un buen nombre pero estoy muy seguro que en Instagram y en las redes sociales ya hay muchos Manuel García entonces te aconsejo de que puedas poner tal vez García es Manuel o elijas un segundo apellido elijas el segundo nombre para intentar destacar y que no sea algo tan común luego punto tres nicharse entonces cómo subnichamos a Manuel García que es administrador de una forma sencilla uno quién deseas que te compran bien quién es tu público objetivo quién es qué empresa son pymes o son empresas macro o sea macro empresas quiénes son freelancers que también pueden ser un buen sector porque están ausentes de administradores pueden ser pequeños empresarios a los que se le conoce como pymes saber en qué público te vas a meter y sobre todo de qué país porque hay servicios y productos que pueden ser distribuidos en toda Latinoamérica bien en toda Latam en Europa en Estados Unidos Norteamérica Centroamérica entonces definir muy bien tu público ahora no solamente saber si es una categoría de si son pymes o son macroempresas sino que también podamos explorar un poquito más allá como qué le gusta hacer a ese público objetivo en mi caso son emprendedores ok yo sé que son emprendedores de qué edad qué edad comprende esos emprendedores esas empresas son empresas mayores de 5 años que ya tienen una infraestructura o son empresas que están naciendo mi hermano Carlos te amo hermano definir el nicho es parte ideal del proceso si una empresa no define su nicho yo siempre digo carajo no sigas en ese emprendimiento no sigas en ese proyecto porque tú todavía no sabes a quién venderle y crear productos o servicios crear cualquier estructura para vender porque cuando hablamos de marca personal creemos que no tenemos estructura y si tienen una estructura tal cual como una empresa tal cual como Coca-Cola tal cual como cualquier marca o empresa porque hay fundamentos y métodos que siempre se van a sostener sin importar si eres una marca registrada eres un emprendedor sencillo si vas a convertir tu nombre en una marca eres una marca debes tener un proceso metódico para que tengas éxito en el mercado porque si no simplemente el mercado te aplasta nos dichamos señores nos dichamos hacker cualquier pregunta ojo vayan dejándola nos dichamos ya conocemos muy bien nuestro público objetivo ya sabemos donde vive ya sabemos que les gusta y esto va a ser genial a la hora de distribuir contenido por eso no se vayan porque conociendo tu público objetivo sabemos que contenido vamos a crear esto es bien importante vamos al siguiente punto pasamos al punto número 4 definir tus canales esto es genial y es una de las de los temas que a las personas más les gustan como podemos definir nuestros canales que son los canales los canales son los canales de comunicación bien hay que separar algo sencillo que estés en Instagram no quiere decir que tu marca está gestionada el peor error que puedes tener antes de estar en Instagram es no tener una marca gestionada eso es bien importante resaltar sin importar si estás en Instagram o ya entraste en Instagram o YouTube si no estás previamente y ya definiste tu nicho ya definiste la categoría en la industria que te vas a manejar de nada nos sirve de nada nos sirve comenzar a postear ahora como elegimos los canales de comunicación hay un mito sencillo que la gente dice debes elegir uno yo te voy a dar un consejo en un mundo tan saturado de información en un mundo donde todos están creando contenido en un mundo de alto nivel de información destacar con calidad con frecuencia y con alta distribución va a marcar la diferencia si mucha gente dice no es necesario yo puedo postear una vez a la semana yo puedo postear una vez a la semana porque es muy bueno el contenido si tú crees que es muy bueno pues lo más seguro ya eres viral pero si no lo eres posiblemente porque tú lo que tú estás diciendo lo dice todo el mundo entonces aumentar la frecuencia y la distribución y cuando hablo de distribución hablo hasta de LinkedIn hablo de estar en YouTube hablo de tener tu propia website hoy en día con 7 8 pasos ya tienes tu podcast en 7 plataformas entonces distribuir tu contenido tu mensaje al nicho que has elegido en diferentes plataformas hay una regla sencilla que es a mayor exposición mayor probabilidad a mayor probabilidad mayor porcentaje de compra o adquisición de clientes esto es bien importante y yo se los comparto es de mi experiencia bien de mi experiencia en base a mi experiencia por eso yo soy una persona que me enfoco mucho en crear contenido en diferentes plataformas o sea yo tengo hasta un tablero de Pinterest donde comparto frases yo tengo estoy en Spotify estoy en Podcast estoy en 6-7 plataformas de Podcast y recordando que la mayoría de nosotros estamos en esta cuenta porque nos gusta aprender eso es lo que promueve Cinebridge Business School tenemos que entender de que no simplemente tenemos que hacer lo que todo el mundo dice nuestro queridísimo líder Juan Carlos siempre lo dice o sea si tienes que hacer lo que todo el mundo observar lo que hacen las masas y hacer lo contrario las masas que te están haciendo ahora se anichan a un solo canal Instagram y se olvidan de que mañana Instagram puede desaparecer se olvidan de que tú y yo usamos Messenger hace años atrás se olvidan de que usamos Badoo se olvidan de que usamos Hi-Fi se olvidan de que usamos MySpace y nos enviamos zumbidos en Messenger se olvidan de eso entonces si ya tú quieres decir bueno yo quiero Haker dedicarme yo estoy en otro país estoy en Dominicana acabo de terminar mi carrera soy abogado soy odontólogo lo primero que tienes que hacer sencillo es decir si de verdad naciste para eso o sea si realmente lo amo dos elegir un nombre la cual pueda ser recordable y fácil de recordar tres anicharte anicharte elegir un nicho si es pequeño si es juvenil si es para personas mayores si es para personas adultas de clase social qué gustos tienen ese público objetivo exactamente a qué se dedican realmente qué preguntas tienen que tú puedas responder qué tú puedes ofrecer para quitar para aportar soluciones y posteriormente elegir un canal de comunicación un canal de comunicación para distribuir tu mensaje repito puedes estar en Instagram pero mi consejo es que estés en Instagram estés en Facebook estés en LinkedIn estés en Podcast escribas un blog porque si haces esto vas a duplicar y triplicar y cuadruplicar las posibilidades en las que gente te conoce ahora bien cuál es el siguiente paso después que distribuyes su contenido yo siempre digo que que no basta con tener un bonito logo no basta con que una marca personal esté en Instagram sino que seas auténtico y aquí es una palabra que mucha gente les incomoda porque hasta yo acabo de sentarme acá estoy en Sinal coloco el teléfono a hacer el live y señores uno comienza hasta cambiar frente al teléfono y ser auténtico es algo genuino de una marca personal es algo que que simplemente te hace ser te hace ser hasta te da un elemento de diferenciación porque cuando te mantienes auténtico a quien eres no vas a copiar tu colega no vas a copiar la competencia no vas a copiar lo que te dijeron en la universidad no vas a copiar específicamente lo que te diga no sé tu profesor no vas a copiar algo que digan tu padre simplemente tú eres auténtico como una marca personal en el sector que te manejas y comienzas a entregar contenido de una forma genérico de una forma transparente sucede que hoy en día hay mucha gente en las redes sociales viviendo una vida que no vivirán escuchen eso viviendo una vida que no vivirán invierten mucho tiempo creando contenido y sucede que no van a tener una gran escala a largo plazo porque puede que la tengan a corto plazo pero a largo plazo la gente produce un boca a boca y sabe que no es auténtico las marcas lo dejan de ver los clientes se les comienzan a ir no nadie ni los propios colegas deciden estar cerca de él porque no es auténtico la autenticidad no es algo que se aprende es simplemente algo que se ejerce o sea tú no puedes aprender a ser auténtico tú simplemente eres tú tú simplemente te tienes a recordar exactamente qué te gusta hacer qué amas hacer quién eres cómo te comunicas entre la humildad entre todos los valores de tu marca personal desea tener y es fácil todos nosotros yo puedo poner un ejemplo si les digo bueno el profesor de física ustedes automáticamente recuerdan ese profesor antiguo que ustedes tenían pero por qué pasa eso porque el profesor era auténtico en su materia como era en el salón era tal vez afuera explicaba de un tema en específico tenía un nicho que eran ustedes tenía una profesión y cuando hablas de profesión exactamente lo que estudiaste sino lo que ejerces con excelencia y automáticamente tú lo recuerdas y es eso el último punto volverte recordable volverte admirable que las personas puedan recordar lo que haces lo que ofreces y lo que dices esto es algo verídico que una marca personal debe tener y que lamentándolo mucho mucha gente no lo está diciendo en las redes sociales es que te tienes que volver recordable y cuando hablas de recordable es que tú puedas ser el primero que responda una solicitud que tú puedas ser el primero que responda un DM que tú puedas ser el primero que tengas la humildad de encontrarte un seguidor en la calle y lo puedes abrazar y concentrarte de que no solamente la magia está en Instagram sino también en la calle como tú andas como yo siempre digo tienes que vivir como si tuvieras una cámara encima porque eso te va a hacer simplemente hacer tú o sea tú no puedes vivir con una ausencia de fantasía cuando están las cámaras eres otra persona no si es así entonces carajo siempre andas con una cámara pero tienes que recordarte que para que tu marca personal crezca que para que tu nombre sea memorable tú tienes que ser simplemente recordable y eso no se logra con followers eso no se logra con post bonito eso no se logra con un libro que te leas eso se logra viviendo todos los días viviendo todos los días exactamente lo que proyectas no puedes ser una persona en Instagram y otra persona en la calle no puedes hablar de una forma frente a la cámara o en televisión y fuera de ella eres otra persona y estos son elementos que tú miras Heiker pero exactamente yo quería aprender sobre las redes sociales es que las redes sociales son un canal de comunicación tú no puedes elegir un canal de comunicación si primero tú no estás gestionado como persona si tú primero no estás definido como persona así que si tienes alguna pregunta me encantaría escucharte me gustaría que cualquiera de las personas que están conectadas podamos hacer un live compartido si se anima y si tienes una pregunta démelo saber y vamos a platicar ya nosotros acá cualquiera de las personas que estén conectadas si tienen alguna pregunta sobre cómo convertir tu nombre en una marca o en los 6 puntos que dimos déjamelo saber y podemos o sea si me mandan la solicitud podemos hacer un live compartido si se anima bien saludamos por aquí a live tu Mercedes 1020 Ana Laura de Soto ¿cuánto tiempo llevamos aquí? 20 minutos a mí me gusta hacer un live un poco corto bueno si no se anima a nadie excelente pero creo que pero si sería bueno de que si tienen alguna pregunta la dejen saber y nosotros podemos contestar o sea muy agradecido también de estar acá en Sinerly Samy totalmente de acuerdo también aprendí que primero debemos de crear impacto en la vida real y luego en las redes sociales totalmente eso es mi workshop que impacta le digo mucho eso siempre digo que que tenemos que de una u otra manera las señores ser reales ser auténticos ser auténticos en la vida offline y luego llevar eso en la vida online de nada te sirve tener un Instagram de nada te sirve postear en Facebook de nada te sirve tener un canal de YouTube si primero tú no eres auténtico realmente en lo que haces bueno yo creo que culminamos entonces si no hay nadie por acá que tenga que hacer una pregunta Albany bienvenida hoy estuvimos hablando un poquito de cómo convertir tu nombre en una marca yo Ángel bienvenidos y gracias todos los miércoles tenemos live aquí en Sinerly estén muy pendientes si desean ir creciendo en diferentes temas desde finanzas liderazgo marketing social media redes sociales y todo eso un fuerte abrazo entonces a todos goodbye